Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy en un capítulo más de este podcast me encuentro con una gran invitada y tiktoker que es Daniela Taquire. Así que, ¿quién es ella? Conozcámosla. Gracias, 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 gracias. Y bueno amigos, ella es Daniela Taquire y está el día de hoy aquí en Podcast de Ponce. Un aplauso nuevamente para ella, por favor. Danielita, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes estar aquí? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, la verdad. Estoy muy emocionada de poder estar junto a ti. La verdad es que he visto tu video. Gracias, gracias mi amor, muchas gracias. Y bueno Dani, el día de hoy yo te he traído porque quiero saber un poquito más de ti. Quiero conocerte a ti. Y obviamente yo sé, te sigo en tiktok, he visto tus tiktok, me va a aparecer para ti. Y no solamente tú, sino que con más polémica. Pero eso va a ser más adelante. Poquito a poquito, vamos a agarrar confianza. Primero que nada, Dani, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces por la vida? Yo trabajo y estudio a la misma vez. La verdad es un poquito difícil, pero siento que al organizarme sí se puede. Ok, ¿en qué estudias Dani? En la Universidad UTP y estudio Administración y Marketing. Qué chévere, una mujer estudiosa. ¿Y en qué trabajas mi amor? En distintas marcas, o sea, hay un call center también. O sea, está trabajando en Amarra actualmente y a veces me llevan para distintos lugares. Ok, ok, ok. Y en un call center, de verdad. Como hace rato te lo dije, te pregunté y yo me saco el sombrero porque yo he trabajado en un call center y no es fácil. No es fácil porque realmente es la presión que sientes y es como que el estrés. Me imagino que tú más de lo que estudias, trabajas, creas contenido, es un poquito difícil. Pero sí se puede. ¿Tú vives sola, Dani? No, con mis papás. ¿Vives con tus padres? Con mis papás me apoyan en todo. ¿Qué opinan de lo que seas tiktoker? ¿No te dicen nada? No, sí, a veces están muy orgullosas de mí, pero cada vez que sale una polémica, como que dicen Daniela, piensa en este y todo. Ya, pero alguna polémica, digamos, que haya pasado y te hayan dicho como que Daniela, ya, basta. Ah, en los zampais. En los zampais. Y creo que ese podría ser el más fuerte, ¿no? Porque yo veo que tu mami mucho te apoya, hasta en tiktok. Ella es la más metida, veo, ¿no? La más metida sí me apoya. Y tu papi no, es como que sabe lo que haces, pero... Ay, no, no, mi papá sabe, pero es el que es más estricto y el que me dice en cuatro paredes, Daniela. Ok, ok, ok. Porque mi papá no sabía que sea tiktok, sus amigos le dijeron de su trabajo. Ah, ok, mira. Y cuando le dijiste como que, fue una conversación de que le dijiste, papi, quiero ser tiktoker. O simplemente nació de que... No, nació todo. Videos y ya. Y cuando te llegan así como que cosas o marcas o regalitos, no, te dice como que, es rentable. Como que... Y ahora actualmente me dice, Tani, pide esto para mí. Ahora te dice eso, no te lo mandan, y me traes algo a mí. Qué chévere, de verdad que, qué bueno que estés trabajando y estudiando, porque muchas personas, hoy en día voy a ser totalmente sincera, la mayoría de personas dice como que, ah, lo que hacen tiktok, pues no hacen nada. Y no es verdad, no es verdad. Tú, tú, tú si estudias. Y algunos solamente me dedican en las redes, pero yo creo que las redes no me van a durar toda la vida, y por eso como que me estoy concentrando en mis estudios. Sí, porque a eso voy, o sea, el estudiar, el trabajar, y el estar en tiktok, te demanda de que tú te debes a un público, y tienes que darle contenido. Por ejemplo, he visto que, digamos, en Instagram no eres tan metida, digamos, no es que estés 24-7, pero tratas de crear contenido aquí, allá. ¿Cómo haces para grabar tiktoks? Me duele mi tiempo, o sea, tengo una libretita donde hayan todo. Lunes, ¿qué voy a hacer? Martes, ¿qué voy a hacer? Porque yo no solamente es tiktok, sino irme para YouTube, para Instagram y que voy a... ¿Estás también en YouTube? Sí, estoy también en YouTube. ¿Tienes tu canal de YouTube? Tengo mi canal. ¿Cómo grabas videos? Tengo un editor que me ayuda en todo, la verdad. A ver, acércate mi amor. Y él me ayuda en todo. jálale, jálale, tranquila, no pienses que es otra cosa. Tranquila, tranquila, eso no se come. Ok, ya, pues sí, ya me organizó. Tienes un editor que hace tus videos. ¿Qué grabas más o menos en YouTube? Eh, tutoriales, o a veces me grabo un blog con él. Bueno, anteriormente con él. Ah, la no, ya dijo anteriormente. Ahora ya no. No. ¿Lo borraste? ¿Vos has dejado los TikTok ahí? No, amistad normal. Están, que moneticen aunque sea algo. Exacto. Que sirva, que sirva para algo. Sí, o no. Tenemos dos intrusos acá detrás de cámaras, chicos, así que, bueno, ya después le van a poncharle una ponchadita por ahí, de cámaras, para que lo vean. Dani, ahora hablemos de la tanta, tanta polémica que es con la famosa, voy a llamarla famosa, porque cuando alguien reiteradas veces habla de alguien, a alguien se le dice o se le califica famosa. Vamos a ponerle pues a las normas que sea famosa. Con la gran, este, hayan alegría, tanto que esto, que el otro. Creo que la mayor polémica que has tenido es con ella. Sí, con ella creo, sí. ¿Por qué? Con ella, por, porque supuestamente yo me metí en su relación, algo así, a veces, cuando no era cierto. tú eras, Daniela, tú eras amiga de ella, se podría decir que sí, pero, o sea, no es que nos veíamos siempre ni nada, pero nosotros coincidíamos en tema de trabajo, en un, hay un grupo pues, ok, coincidíamos y todo eso. Yo veía que ustedes, por ejemplo, porque obviamente la gente es rapidita, y es como que saca videos, pero mira, eran amigas, pero acá y allá, y había varios videos tuyos con comida, pues, ¿no? Que salían abrazadas, que esto, que el otro. ¿Qué pasó? Porque ella, ella tenía una relación, a ver, como para actualizar, por eso soy la vieja de TikTok. Como para actualizarme, eh, ahí en Galería estaba con, Manuel, con Manuel, ok, ya, ¿cuánto tiempo duraron? Manuel, ¿cuánto tiempo duraste? Acá hemos venido a cagar a todos, a mí me vale un pito. Acá hemos venido a cagar. ¿Cuántos meses? Cuatro meses. Cuatro meses, ¿por qué hoy en día nadie dura mucho? Sí, pues, cuatro meses de relación, ok, ellos terminan, y luego tú inicias una relación. No, yo tenía algo con Kevin. Ya, con Kevin, ok. Ellas, o sea, cuando estábamos ahí, ella se metió con, con Kevin, pues, yo en, como que en planes, por así decirlo. Ok, atentendí. Y yo en ningún momento le dije, como que, ¿sabes qué? No hagas esto ni nada. Y yo luego también, como que, ah, bueno, fresh, todo bien. Y después, cuando estábamos, nos quedábamos ahí a dormir, como que yo les miraba juntos, se besaban, y yo creo que, ah, te dolía. No me dolía, pero incómoda. Estabas como súper incómoda. Ella sabía, él sabía que estaba en algo con él. Ok, ya, bueno, nunca le dijiste nada. No, nunca le dije nada. Nunca le dije, ¿sabes qué? Nunca le agarraste de los pelos. Ay no, porque ella misma me dijo, por un hombre nunca se pelea. Eso es verdad. Eso es verdad. Por esa razón yo he dicho, mira, una cosa, una cosa es pelear por un hombre, como para retenerlo y quedarte a tu lado, y otra cosa es darte tu lugar a ti misma, sabiendo que esa persona era una amiga tuya, o una conocida, o como lo quieras llamar, y que esté con la persona que tú estás en plan, yo, yo sí le saco la mierda, pero no por el hombre, yo le saco la mierda, porque no me tiene respeto, para que una próxima sepa lo que, que no se tiene que meter con los míos, más nada, porque hombres hay muchos en el mundo, hay muchos, pero bueno. Exacto. En fin, entonces, ellos cuando Manuel termina con una alegría, ellos terminan, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses? Manuel diciendo detrás de cámara, ¿pa' qué miércoles la acompañaste? A mí no me tenían que meter. Ustedes, tú dijiste que se separaron como casi tres meses. Sí, tres meses, y después tú inicias, ¿cómo inicias esa relación con Manuel? Ay, todo fluyó como un reto. O te vengaste hermana, cuéntale, dilo la verdad. Sinceramente no, ni por acá. Es natural, vengarse. Yo era mejor amiga de él. ¿Cómo? Cuando ellos estaban, yo era mejor amiga, nunca pasó nada allí. Ah, está de moda eso de mejores amigos, ¿no? Está de moda eso de mejores amigos también. Por eso, está de moda eso de mejores amigos, mejores amigos. Ya, era su mejor amiga, ya. Y yo le daba consejos a él, Ya, ok. Este, trata de arreglar las cosas con ella, todo, ¿no? Yo, porque por acá nunca se me pasaba a estar con Manuel, jamás, se me pasó por la cabeza. No, y entonces, ellos terminaron tres meses, pasaron tres meses, y a mí, yo lo veía, a Manuel lo veía como una persona normal, Como mejor amigo, y todo eso, me confiaron. Y de ahí, fuimos a una casa, nos retaron, a mí me retaron, besarme con Manuel. Yo no quise, pues, al principio no quise, dije, no. Y luego atracaste. Y ahí, con unos par de tragos, ya, con tragos uno lo ve, con tragos uno lo ve simpaticón, ya, puede pasar, ya. Ya, pues ahí pasó. Y ahí nos besamos, creo que ahí fue donde fluyó todo. Y ahí como que poco a poco. Y justo en el mismo día que nos besamos, nos saca un apaya. Así es la gente maliciosa, pues la gente, la gente es maliciosa, entonces así es más o menos como inicia tu relación con él. Ok. Un aplauso para ella que ha comentado sobre su relación. Y bueno, ahora sí ya regresamos, ya supimos lo de la historia de Manuel, de Daniel, y que se, ya está. Dani, ¿por qué, o sea, por qué en realidad terminó tu, tu amistad con, con ella en la negría? ¿Fue por ese tema o cómo? Sí, más que todo fue porque, o sea, nuestra amistad ya estaba como que en quiebre cuando pasó lo de Kevin y ella. Yo como que ya la veía, no la veía como que, o sea, como que no le importó nada. Ok. Está bien. De ahí cuando pasó lo de Manuel, nosotras hablamos. Ok. En el Cívico nos juntamos, nos dimos un abrazo, incluso cuando ya había pasado todo. Ya. y no sé cuál fue, ah, la razón fue que las indirectas, creo, que empezamos a tirarnos. Y desde ahí ya no nos hablábamos más. Y de ahí cuando, empezamos a tirarnos, dicen. Porque yo, o sea, cuando yo vi una indirecta de ella, yo dije, ¿y dónde quedó todo lo que hablamos? Ok. ¿Qué indirecta fue? ¿Qué te dijo? Ay, no sé, cuando me decías que yo era muy fácil, algo así. Ah, ah, caray. O sea, no es porque te dijo fácil, güey, o sea, Dios mío santo. Entonces, ahí más o menos fue como cuando empezó el tema, y tú dijiste, no, a mí, yo no me voy a quedar callada, yo también te mando tu indirecta. Porque ustedes dicen que hablaron. Sí, nosotros hablamos. Sí, ¿quién dijo a quién para hablar? Ambas, porque ella me mandó un mensaje, y yo también le dije, como yo fui consciente, pues, o sea, de que todo el reto no debía serlo. Claro. De todas maneras. Y entonces, a ver, tú también agarraste con su saliente, pero también está la buena. Yo le dije, pero por persona, o sea, cuando tú te agarraste a Kevin, yo no te dije nada, y o sea, y yo le dije en ese momento, yo no pienso tener nada serio con Manuel, no vayas a pensar, yo sí se lo dije. Ya. Y me dijo, sí, bueno, no hay problema, de todas maneras. Y entonces, como que, ahí quedamos bien, y de ahí cuando se inventó, que yo supuestamente me metí con el novio de mi prima, y lo dijo en un live, y dijo, graben, graben esto. Ahí yo sí fue donde reventé, te lo juro. Y ya, pues. ¿Qué hiciste cuando te escuchaste eso? Ay, no, yo quería decir toda la verdad, y ahorita hace unas cosas, pues, y o sea, todo lo que ella me decía, que era fácil, no sé, sin códigos. Y o sea, ahorita. ¿Eso lo decía en live, ella? Sí, ella lo dijo en live, le grabaron, lo subieron, y ya. Porque en TikTok, pues tú grabas pantalla cuando alguien es en live, dice algo, y inmediatamente se hace viral. El jefe cae, pues, exacto, y empezó a caer hate. Empezó a caer hate. Dios mío, o sea, Dios mío, la alegría, te pongo a la santa, que por favor, Dios mío santo. Bueno, entonces, así fue más o menos como, pues, inició esa polémica, porque es, es mucha, es tremenda en realidad, porque, a ver, tú buscas, pues, este, Daniela te quiere, y sale como que hay en alegría, de Manuel, tanta cosa. Es lo único que me aparece. Daniela, ahora, Aaron Picasso. Manuel la trajo. Con Jaivito. Jaivito. ¿Qué pasó? Ay, todos, es que justo habíamos terminado con Manuel, ya. Querías vengarte. No. Querías estar sola. Yo quería estar sola. ¿No querías saber? Es que a ver, si una mujer a mí, me diga, no, que justo terminé con él, y me besé con tal, mira, llámalo como tú quieras, parece venganza. Me llamo, hay venganza. Ya, ok, barajéala. Ya, bueno, se puede ser que sí, pero, no estaba con el fin de ir a la fiesta, a besarme con cualquiera. Ok. No estaba eso en mi mente. Solamente se dio. Ajá, entonces, terminamos, pasó dos semanas, la verdad es que sí, me sentía muy mal. Ya. Pero, pasó esas semanas, me recuperé, fui a una fiesta, coincidimos los dos, justo él estaba en su grupo de sus amigos, yo con mis amigos, mi prima estaba. Y entonces, él se me quedaba mirando, o sea, su mirada estaba en mí, pero yo tampoco le quitaba la mirada, ¿sabes? Te comía con la mirada. Ajá, yo tampoco le quitaba la mirada. Y entonces, este, ahí fue donde él se acercó, y me dijo, ¿cuántos años tienes? Y porque, yo no quería saber si había cano, no había cano. Ajá. Pero yo sé que él sabía mi edad, porque yo le dije, tengo 18, le importa un bledo. No, me dijo, no, no, o sea, me dijo como que, no te creo, no te creo que tienes 18, o mejor me hago el de la vista ciega, y me dijo, pero yo te recojo, y yo tipo, ¿qué? Y entonces, este, empezamos a bailar y todo, y sus amigos estaban ahí, y o sea, estábamos hablando, como que se me acercaban más y más, los dos bailábamos, todo bien, y ahí fue donde, este, y me volteó, y ya sus amigos, y mi prima decían, cortina, hagan cortina, para que no me graben con él. Y ya pues, pasó, no besamos. ¿Quién fue el que se acercó? ¿Quién así como para? Él, se lo juro que era, porque yo en mi mente estaba como que, ah, de ahí la gente va a decir muchas cosas, que yo me, fácil, ya, ya, y él se me acercó, ya bueno, pues, fluyó ahí, y estábamos ahí, justo acá, hay un señorito, también estaba presente ahí, ya, y empezó a hacer, ¿cuál de los dos? ¿El de ella? El de ahí. ¿El de acá? Ajá. Y hizo lo mismo, pues yo, o sea, yo no lo hice como que para joderlo, o sea, o besarme con él. ¿Y con quién se chapó este? Con la dueña. ¿Con la dueña de la casa? ¿De la discoteca? De la discoteca. mira, tú vas, tú vas por buen camino, tú, tú ves más adelante, te ha hablado para él, ves más adelante. Entrada gratis, entrada gratis. Él no se va con cualquiera, se va con la dueña de la discoteca. Ya. Y no hubo, no hubo rencores, entonces, nada. No. Ok, entonces ahí quedó con él. Nunca hablaron, nunca se mandaron mensaje. nos hablamos con él y no quedaron en nada. Quedamos mañana. Ajá. ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! te taparon, ya hermana, ya no te dejan ir, ya. ¿Para qué hablas en público? pues. Ya mañana hay que tienes call center, o más, y te vas. Es que mañana tienes que trabajar, ya te tomas un, tú ves un, subes un selfie en tu trabajo y ya está. Sí. Mañana tengo un link. Mira, tú lo cubres, ¿verdad? Esa, la mejor amiga, porque está tu mejor amigo acá y está que lo cubre al otro, ¿no a ti? Y cuando me engañó, él estaba ahí. Y me engañaste. Mira, Manuel, tú sí le engañaste. Es que él es genial, aparte de negador. Jugaste con sus sentimientos. Y después de eso, se vio con su ex. De que tanto le tiraba. Ahora va la pregunta, Daniela. ¿La metí? A ver, a ver. Daniela. Miedo. ¿Por qué terminó tu relación con Manuel? ¿Está bien visitada? Mi relación estaba tan, la verdad es que estaba tan bonita, tan estable, como que a mí no me gustó a otra persona. Estoy en una relación, me centro en esa persona y ya. Pero me enteré unas cosas de que supuestamente había, es que yo estaba, fuimos a los dos a una fiesta, una discoteca. Entonces, yo me sentía mal y me fui. Ya. Y por lo que me han dicho y porque mi propio mejor amigo me lo dijo. ¿Te sentías mal en un aspecto de salud o un aspecto de cómo? No, 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 de salud, de salud. Estaba con fiebre, imagínate. Ok, pero bien toniando. Pero bien toniando, por él fui. Ya. Entonces, me sentía demasiado mal, me fui a mi casa y él se quedó. Yo confiaba en él, pues es obvio, ¿no? Y resulta que al día siguiente me entero que, estaba con otra. Y yo a la chica no la conozco porque no es normal de ir a su nombre, pero no la conozco, era una chica de aquí. Y entonces, Una mortal nomás. Ajá, me enteré. Una mortal, Manuel, una mortal. Un baile, una baile. ¿Cómo, cómo? Un baile. Sí. Pero igual que seas bailando con alguien que no era tu enamorada. Manuel, ¿deseas pasar y dar tu versión de que no fuiste infiel? A lo Guti, no fue infiel. ¿No fue bien? ¿Deseas pasar y desmentir a Daniela en su cara o no? Cuéntame. Venga. Ya pasa, ven, pasa acá, por favor. Párate, párate, Dios mío santo. Y bueno, a ver, ahora sí ya pasó el desgraciado. No, mentira. Hemos arreglado, hemos cambiado a Copita. Obviamente es un invitado de lujo, Dios mío santo. Manuel, ahora sí, danos tu opinión. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Le fuiste infiel? ¿No le fuiste infiel? No. No le fuiste infiel. ¿Qué existe entonces? Explica, por favor. A ver, a ver, a ver. No, es que ella dice de que... No le crean como yo le creí. Se sentía mal todo y se fue de la discoteca. Ya. Yo me quedé con Carlos, su mejor amigo. Ya. Ah, te tapó la cochinada. No, no me tapó. Porque siendo su mejor amigo, no le taparía eso. Ay, si no me enteré por otra persona. La cosa es que yo estaba... O sea, ya en realidad cuando ya estaba, yo no estaba tomando porque la estaba cuidando porque se sentía mal. Cuando se fue, si empezaste a tomar. Claro, cuando se fue, yo como que... Ay, bueno, empecé a tomar todo. Me iba a ir a esta punta, porque iba a pasar un problema en ese momento con una persona X. Y ya, entonces, no, ya no te vayas, quédate y me quedé todo. Empecé a tomar todo, ¿no? Y como que, tú sabes el alcohol. Ajá. Entonces, había una chica, una chica de qué? La doña de la discoteca. Gracias. Ya. La doña de la discoteca, ya. La cosa es que, este, o sea, estamos bailando normal, como que sí se apegaba siempre. Tú no querías, pero ya se apegaba. No, no, o sea, yo, estamos bailando normal, o sea, yo no, no estamos bailando perreo, nada de eso. Si acaso, nada. ¿Qué estaba bailando este? Saya. estamos bailando, ¿sabes? No, yo no sé bailar, pero ya. Entonces, agarra y Carlos me está viendo con Abigail, una amiga de Daniela también, que no me cubriría, güey, va hasta. Entonces, agarra y ella sí me decían, cuidado, 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 como cuando ella se, hubo un momento que ella se me apegaba tanto, que yo hasta le decía a Carlos y a su amiga, si se me pega, sáqueme el culo. ¿Y por qué tú no la sacas? Como si fuera un niñito de tres años. Quiero saber, ¿por qué tú no la sacabas? No, yo me, o sea, yo me alejaba, yo me ponía donde estaba Carlos y Abigail, esa amiga, y ella venía y me volvía a sacar, yo como que, yo como estaba un poco tomado, yo, ya, seguimos bailando todo, hasta que pusieron bachata y como que, guay, o sea, me pegó, empezamos, pusieron bachata y bailamos bachata normal, o sea, sí bailamos apegados, pero nunca de ahí pasó nada, que ya fue donde Carlos se dio cuenta y dijo, no, ya que estás haciendo mal, y ya, pero o sea, en realidad eso fue lo que pasó, no, no sé si lo tomarían como un infidelidad. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Que le dijeron a Adelina que habías hecho infiel, y yo encontré mensajes en tu celular. Vamos a dormir, ¿para qué va a dormir? No, no, eso no. ¿A quién le decías vamos a dormir? Y sabes que era peor, que le echó la culpa a su hermano. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Le echó la culpa a su hermano, que esa conversación fue mía, y yo leía todavía, ¿dónde estudias? ¿En la UTP? ¿Dónde yo estudiaba ahí? Ah, ¿te gusta la de la misma universidad? No, esa chica. ¿Qué chat te escuchaste? ¿Qué chat viste? De una chica, o sea, yo cogí su celular, y fue archivado. ¿Y qué le decían en la conversación? Vamos a dormir. no, no era así, no, la chica había puesto. ¡Manuel! Yo me he estado. Ya puedo ver, yo le estoy sube su cara. si lo dirías otra vez su cara. La chica Gary pone algo, no sé, había puesto un estado, y ella me respondió a un estado, y entonces empezamos a hablar todo, y ella había puesto otro estado, y el estadio yo se lo respondo, el estadio decía, complete la frase, si tendrías pareja, vamos a Netflix, entonces, yo diría, dormir, y ahí fue donde yo le respondí al estado, y puse dormir juntos, viendo Netflix, pero era, o sea, terminando el juego del estado, no. Solamente era el juego, nada más, no era que tú querías dormir con ella viendo Netflix. Después de ese mensaje, ¿qué más? Y ya, pero se dan cuenta, y le echó la culpa a su hermano, sabiendo que su hermano tiene novia, pudiendo perjudicar su relación. O sea, ¿qué dijo? ¡Ah, fue mi hermano! ¡Fue mi hermano! ¡Fue mi hermano! ¡Fue la conversación de mi hermano! Y yo, ¡qué bagre! ¿Y qué hiciste en ese momento, Daniela? Ya terminé de una, y desde ahí no estuvimos. Desde ahí en el stand. ¿De hace cuánto tiempo pasó menos pasó eso? Un mes, un mes ya, ¿no? Ya recién un mes. No, o todavía no pasó. Sí, ya pasó un mes. Un mes, exactamente. Un mes, exactamente que ya no está. Porque ustedes grababan como que 24, ¿cuánto tiempo duró su relación? Un mes. No, en realidad no conocemos, no, no conocemos, es que nos conocemos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. O sea, demasiado. Hace más de un año nos conocemos. Desde que tú estabas con ella en la iglesia. Mucho antes todavía. Más antes, pero era para quedarnos como mejores también. Yo estaba comenzando en la red y ahí la conocí a ella. una alegría. ¿Cuánto tiempo duraron cuatro meses? De cachos. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! No, no sé verdad. Cuatro meses, ¿pero qué? O sea, de cachos mutuo? No, no. Es que ese es medio... No, no sé. No, pendejo. No, yo me mueve demasiado. O sea, me seguí mucho con ella. Me seguí demasiado. Te segaste mucho en el sentido de que tú le fuiste fiel y ella infiel. No, no le fui fiel. ¿Le fuiste infiel? No, no le fui fiel. Por eso, ella te hizo infiel a ti. Pero yo después me enteré, después de que terminamos todo. O sea, me enteré como al mes después. Tú te enteras después de que ya terminas con ella. ¿Y por qué terminaste con ella? Porque no se haya buscado como un pretexto, ¿no? ¿Cómo qué? Lo que pasa es que yo había grabado con una chica que a ella no le caía. Entonces, yo fui a su casa de la chica a grabar todo. Y es como que ella, no sé, puso el pretexto de eso. Ah, fuiste a su casa y estaban solos, no sé qué. Entonces voy a haber pasado algo, ¿sabes qué? La dejamos acá ya. Yo incluso dije, ah, eso es un pretexto, le digo, para terminar. Pero ya, bueno, está bien, no sé qué. Ya, y después de que ustedes terminan la relación, pues... Claro, después de que terminamos, yo me enteré de muchas cosas. Y con amigos míos, incluso. ¿Y nunca fuiste a encararla, digamos, a tus amigos? No, no, a mis amigos no. Porque como yo le digo a mis amigos, no me voy a pelear por alguna... Por una mujer. ¿Pero igual a tus amigos? Claro. Claro, obviamente, porque para que se me trago enamorada en ese entonces. Claro, no, sí, yo sí le dije eso. Obviamente, sí se lo dije todo. Después de que terminamos y ella me dijo. No, pero en ese tiempo estábamos peleados. Ah, no, pues no, esa vaina, esa vaina sí no hay. A ver, apégate el micro y papi, ¿no te vas a confundir? Entonces ella me decía, no, tú me hiciste lo mismo. Entonces como que ya, pues, pero así, después me enteré que fue que me había contado. ¿Y a los cuánto tiempo de que ella termina contigo y ni hizo una nueva relación? Ella, a las dos semanas. Y lo peor es que... ¿A las dos semanas? ¿Crees que fue por eso o crees que...? No, es que ella no sabe estar sola. Ah, ella no sabe estar sola. Ouch, eso duele. No, todos se lo dicen por eso la hablamos. No puede estar sola. O sea, tiene que estar sí o sí con alguien saliendo en una relación o algo. Sí, yo la verdad sí... ¿Cuánto tiempo después? Después que terminé con ella, como a los tres meses después, ¿no? Tres meses después fue que empezó una relación con ella. ¿Cómo fue tu relación? O sea, de, ok, tú te cegaste absolutamente todo, pero me voy al hecho de que... ¿Cómo es estar con ella en alegría? ¿Qué cosas son las que dices como que, ala, ¿cómo pude soportar esta güey? Sí, yo a veces me pregunto eso también, ¿cómo pude soportar? ¿En qué sentido? O sea, ¿era la persona que no te dejaba estar solo? No, la verdad es como que... O sea, no me dejaba grabar con nadie, literal. Solamente con ella. Y cuando quería salir con amigos... No, es que la verdad es que cuando yo estaba con ella, yo trabajaba y es como que... Tenía tiempo nada más. Era como que tu trabajo y en alegría, tu trabajo y en alegría, sí. Exacto, no, no salía. Y no tenías una vida social más allá de ella. O sea, sí, pero no... Cuando conocí a ella y empecé una relación con ella, me alejé de todo y... Ah, la solamente te centraste en ella. Sí, la verdad es. Y cuando tú estuviste con ella en una relación, obviamente con ella en alegría, ¿cuál fue la máxima cosa que dijiste como que, a la mierda, ¿cómo me puedes hacer esto? Aparte del engaño, ¿no? Claro. Ah, cuando fuimos a una discoteca. ¿Y qué pasó? Que la vi pues así, media, media, rarita y ya como... Yo dije, ala, ¿cómo voy a seguir soportando esto? O sea, como que la vi distante contigo. Claro, la vi distante conmigo. ¿De la nada? Sí, de la nada, sí. De la nada. Incluso cuando... Cuando estabas tú también, ¿te acuerdo? Ah, ¿y él estaba con qué micro? No, no, no. Ahí todavía no habíamos terminado. ¿De acuerdo? Todavía no habían terminado. No. ¿Y por qué crees que Daniela dice aún que le engañaste? ¿Qué crees que sea? ¿Quieres regresar con Daniela, sí o no? Directo, o sea, la yugula. No, es que la verdad hablamos hace poco recién. Ya. Porque en sí nosotros siempre preparábamos demasiado juntos todos los días. Llevo como que dos semanas que ya no... Desde que terminamos dos semanas no nos veíamos... O sea, coincidíamos en fiesta los fines de semana. Nada más. Coincide también en la misma fiesta que se chapuero. Ah, sí. ¿Puedes dejar que hacer una de las cosas? ¡También la de las cosas! ¡Viteri! ¡Viteri! Es una discoteca de acá cerca, nada más. Ya. Y tú estabas totalmente chapas con alguien más, dices, ¿no? Claro, porque yo lo hice, yo como que... Ah, ok, yo también. Ven para acá. La primera que se cruza, ya ven para acá tú mierda, le hiciste la chapaste. Sí. Pero después de todo eso, como que hablamos... Hablaron. ¿Han pensado ustedes en regresar, chicos? Ya, como te digo, no. O sea, hace poco hablábamos todo serio, creo, entre comillas, serio. Ya, ya, ya. Y es como que dijimos, ya, ¿sabes qué? Hay que dejar todo atrás, no sé qué. Y no vuelve nada una oportunidad, sino hay que empezar de cero a ver cómo... A ver cómo fluyen las cosas. Exacto, cómo funciona, cómo va, y así, bueno. Ay, que no quedaron en nada, porque mañana se va a ver con Aron. ¿Qué? Ella cree que se va a ver. Solemos metecas de él, ¿no? No, no se van a ver, por la oscura, no sé. ¿Ah, no va a ir? ¿Cómo? Daniela, me mandas una foto si estás con Aron, ¿ya? Obvio, chica. Y si no estás, te tengo respeto, pues, Manuel. Mira, a cualquiera de ambos le puedo tener respeto. O a Daniela, porque en realidad sí va mañana, o a Manuel, porque en realidad no va mañana. ¿De qué? ¿Team qué? ¿Qué querés que haga? ¿Tamín Daniela, que sí va y se ve con Aron? ¿O Team Manuel, que no va y no se ve con Aron? ¡Tamín Daniela! ¡Tamín Daniela! ¿Tamín Daniela, tú? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! Yo digo, yo digo que soy Team Daniela. No sé por qué siento. De que la hago, la hago, chica. Es más, me mandas una historia, me mandas una foto, por favor. La hago, la hago, la necesito ver esa foto. Con más ganas. Me etiqueta para remunerciarlo. Ya, mira. Ok, chicos, bueno, entonces ya la... En realidad no, no fui infiel, ¿no? ¡Nada! No fue infiel, no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel. No, es que no... Fue así como le estoy explicando, no como le conté. De ahí no pasó nada más, la verdad. Ok, ok, ok. Entonces como que después cuando terminamos, o sea, yo sé que la cagué en el sentido de que... No fui infiel, pero, o sea, bailé demasiado pegado con una persona, entonces no sé si... ¿Crees que ahora, vamos a ver, a criterio personal, crees, ahora como ves las cosas, ¿crees que quizás, pues sí hiciste mal en bailar pegado con alguien que no era tu pareja? No, claro, yo incluso le dije, sí, yo le dije. O sea, yo le acepto que la cagué y todo. Es que después de eso, es como que ya, o sea, nos disculpamos todo y íbamos a regresar incluso. Y después ya se enteró de otra cosa. Y que se vio con Brenda. En su casa. ¿Es fácil por así decirlo? No, no. No mientas. ¿Te viste con Brenda? ¿A mí pues? ¿Te viste con Brenda? Después que él le haya tirado, ella le haya tirado, que haya dicho que él es gay, es bisexual. Ay, a mí le pasa que... Y su masculinidad es bien frágil de él. ¿Le haya tirado qué? ¿Este, indirecta? No. O sea, dijo, ella le dijo que hayan tirado... Mierda a él y ella le haya tirado mierda a él. Ah, ya, que escuché. Y después que se vea, es algo como que yo sí me veo con mi ex, pero no nos tiramos mierda, ¿me entiendes? Ya. Pues claro. ¿Por qué se lo dice? Es la muy diferencial. Y para... Sí, exacto. ¿Y por qué entraste a...? No, no, no. No, ¿por qué te viste con alegría? ¿Qué tema tenían que conversar? No sé qué iba a saber, pues. No, mira, ya la verdad. Para que te hagan desayuno, dice. Ah, caray. Oye, ¿el desayuno eran ustedes? No. No sé eso, quiero saber. Quiero saber, Danielero. No sé. No, la verdad, este... ¿Cómo les explico ya? Voy a decir la verdad. Ya, a ver. Ah, la van a matar ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dios? Ya, todo, todo, todo. Salud, chicos. Salud. Para que tenga la valentía de... ¡Felicirlo! Ya era hora ya. Ok, a ver. ¿Por qué te viste con alegría? Cuéntanos. ¿Qué problema tenían que solucionar? Ya, mira, la verdad, yo estaba en mi cuarto. Eran como las 2 de la mañana. Ya estaba durmiendo. No estaba acostado, normal. Ya. ¿9 de la mañana? No, 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? 1 de la mañana era. ¿Ya? Yo estaba en mi casa, normal. Todo chill, acostado. Y un primo me escribe. Y me dice, oye, Milenka. Lo que pasa es que mi primo estaba en plan. Con una chica que para con Brenda. Ok. Ella era mi amiga. Dale. Entonces mi primo dice, ayúdame. Porque mi primo se fue a Venezuela y me dijo, me voy la otra semana y necesito verme con ella. Esta semana. Ayúdame a ella. Yo le digo, ya, yo le digo a tu papá que te saliste conmigo, pero Andy yo me quedo en mi casa. Normal. Me dice, no, tienes que ir conmigo, sí o sí, vamos, vamos. Y yo, seguro, no, escápate, me dice, escápate. Y yo nunca me había escapado en mi casa. ¿Y te escapaste por ver ahí en alegría? No, 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 yo no sabía. No, 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 no. ¿Qué haces la suelda ya? No, yo no sabía. La cosa es que mi primo me dice, vamos, vamos, vamos. Y yo le digo, pero ¿dónde están? No, está en una discoteca acá del centro de Lima, es tan cerca. Yo le digo, ya, listo, yo pido el taxi y tú pides y ya. Ya está bien, nos vamos allá. Y cuando yo voy en el taxi, es donde me dice, yo le digo, ¿con quién está ella? Ahí donde ella me dice, no, está con Brenda, conmigo, con Andy. Pura que no sabía. Y yo le dije, seguro, le dije. Entonces me dice, no, sí, de verdad. Y yo le dije, bueno, ya fue, ya salí de mi casa. Está, claro, ya saliste. Claro, yo le dije, ya ya estoy andaligo. Entonces ya cuando yo llego, yo le escribí a mi lengua. Y ahí fue donde me respondió Brenda. No sé, yo le digo, bueno, es allí que ya estoy afuera. Ya. Ya, y me abrí, entré a la discoteca, todos con ellos. Estaba Brenda, pues estaba yo en la discoteca, todo con sus mejores amigos. Ya. Que es Andy, todos ellos. Este, entonces, ya llegó mi primo, todo. Ya fue el arco, papito, ya, Irrano, ¿cómo te viste con la llanería? Ya, sí, fue que lo vimos. Ahí fue donde coincidimos. Pero en la discoteca y cómo dice que en tu casa, en la casa de ella. ¿Por qué se fue, pues? Ya, de ahí no. No, de ahí no. Ya, ya, ya. No, de ahí no fuimos a su casa, o sea, después de la discoteca, todo lo que pasó, todo. Tú te sentías en casa. ¿Cómo? Te sentías en casa. No, la verdad, pero, no, en serio. Pero qué, o sea, de la discoteca que dijeron como que oye, vamos a mi casa. O sea, de la casa de ella, en la galería. Yo me voy a mi casa y mi primo, o sea. No, tú dices, no, sí fui a su casa, ya. Claro, sí, estoy diciendo que sí fui, pero ¿cómo fue? O sea, mi primo me dice, vamos, ya me voy, ya me dame por mí. Y entonces agarre y yo le digo, yo voy a mi casa porque mi mamá sale a trabajar a las 4 de la mañana. Y yo tengo que estar sí o sí a esa hora en mi casa o antes, le digo. Porque me había escapado y me dice, no, hazlo por mí, hazlo por mí. Y yo, vámonos. Entonces agarre y yo pidió taxi. Y ya nos fuimos todos en el mismo taxi, güey. Su, su, este, su casa y algo. Todo lo que estaban ya. Claro, todo lo que estábamos ahí. Y nos fuimos a su casa de ella. Pero ya, o sea, como que estuve, estuvimos que una hora, una hora y media ahí. Y la verdad, o sea, la verdad, no. Pasó algo, o sea, hablaron. Hablamos, pero no pasó nada, o sea, la verdad hablamos. Piquito. No, no, la verdad hablamos y hablamos bastante, pero de ahí no. Agarradito. No, no, de ahí no pasó nada. O sea, tocadito. ¿Por qué no me crees? Bueno, no me crees. O sea, no me va a creer. No te va a creer por nada del mundo. Claro, exacto, no me va a creer. Yo tampoco creería, no, pero bueno. Ya. Pero esa es tu verdad contra la de ella. Su dis, qué verdad. Su dis, qué verdad. Pero así pasa, llegamos a su casa, hablamos, o sea, sí hablamos, la verdad hablamos bastante, pero de ahí no pasó nada más. Quiero que me expliques, Manuel, cómo, ambos, en realidad, Daniel y Manuel, cuando sale esta pequeña polémica de que la alegría estaba embarazada, fue todo un boom, que sí, que vas a ser un gran papá, y que, ¿cómo reaccionaron ante ello? No, yo, a mí también, es que sabíamos que era mentira. Saben que era como para generar polémica. Claro. Y aquí no queda en nada de eso. Te quedo sin papá. Te quedo sin papá, oye. Te quedo sin papá del niño, chicos. No, pero no, en realidad este, no, bueno, yo lo tomé normal, aunque la gente decía, no, ay, le dijo Manuel, le mandé. Sí, pues, todo el mundo decía eso. Cuando yo no metí nada. Yo no metí nada. Sí, a mí me jodía. Tú y limpio, tú y limpio. 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 Y ese tipo de contenido, chicos, disculpen la ignorancia, ¿funciona en TikTok o el que le funciona a ella? Sí le funciona a ella. Sí le funciona a ella, porque ella estaba como que en nada y como que, uy, tengo que subir como sea. Claro, es que, bueno, yo conozco a las personas que la rodean a ella y es como que cuando ella está baja de vista. Tiene que inventarse algo. Sí, tiene que inventar algo. ¿Para qué se inventará? Bueno, chicos, de verdad, Manuel, muchas gracias. Y ahora, antes de que te vayas, Manuelito. Ya me quedé ahí. Ya me quedé, ya me quedé. Yo no sé si ustedes habrán escuchado del juego de si te picas, pierdes. No sé si han visto la tendencia del qué se siente entre parejas. ¿Han escuchado el qué se siente? Sí. ¿Han escuchado el qué? Ese juego se puede jugar con amigos, amigas, hermanas, cuñatas. Sí, se lo he visto, se lo he visto. ¿Han visto? ¿Y por qué le agarran la pierna si no son nada? Ay, no. ¿Por qué le agarran? Disculpen, pero a mí mi ex no me agarra la pierna. Disculpen. ¿Cómo lo ves? Es verdad. Tampoco lo quiero ver. ¿Se atreven a jugar conmigo? Go. Me encanta. Por eso yo soy Tim Daniela, porque sé, así me gusta. ¿Tú, Manuel? ¿O se te hace? No, está bien, pero un poquito. Ay, ángel. Vas a irme trago, por favor. Y ella también te traigo. Es más, el puro, tráiganme. El puro, el puro. Sí, sí, el puro. El puro, échale ya, porque suelte. Ok, y ahora sí ya le llenamos el tanque. Dile, la copa. La copa, la copa. Ok, entonces. ¿Quién quieren que empiece? Yo creo que Daniela, porque Daniela tiene más cosas que sacar. Chicos, acá yo lo que necesito es que se me saquen todo. Daniela, tú no tengo nada que decirte, porque yo sé que tú le vas a sacar todo. Tú le vas a sacar hasta lo último. Manuel, no te dejes. Vamos, esto es, esto es fake to face, ¿ah? Ustedes entre los dos se me miran, ¿ok? A la cuenta de tres, ¿ya? Hágame el paneo, por favor. Grábeme con celular. Lo que sea. Es más, tu papito detrás, graba, por favor. Graba. Graba, por favor. Dale, vamos, a la cuenta, a la cuenta de un, dos, y, 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 tres. Vamos, Daniela, empiezas tú. Dale. Exacto, con el qué se siente. Ya. Vamos. ¿Qué se siente no superar a tu ex? No seas malo. No, eso me da risa, porque es mentira. Ya. Si Daniela me dice por algo, vamos, respóndele. Ya, a ver. ¿Qué se siente que con todas las personas que han estado te han puesto los cuernos? ¡Oh, eso sea malo! Él se incluye en esas. Él se incluye en esas. Yo no me incluyo. Ya, ok, vamos, Daniela, responde, mira que te dijo Cachuda. ¿Qué se siente haber sido Cachuda, pero no te enteraste? ¡No! ¡Cachuda feliz! ¡Venga! Tú dime qué se siente, porque tampoco te enteraste. ¡Respóndele! ¡Respóndele! Ya, a ver. Es que no quiero decir algo más. Mira, te ha dicho Cachudo sin darte cuenta. ¿Qué se siente ser la roba, novios? ¿Qué le dijiste? Ya lo dije, ya lo dije ¿Qué se siente ser la roba, novios, Daniela? ¡Daniela, no! De pueblo para el pueblo Vamos, Daniela, ¿qué tienes que responderle? ¿Qué se siente ser tan reemplazado rápido? Te dijo que eres muy fácil de reemplazar Ni dos semanas Ni dos semanas, el toque nomás te reemplazan No, esa es mentira, novios Vamos, respóndele, respóndele Daniela está fresha, ahí está fresha Él tiene varias cosas para sacar Ya, voy con todo ¿Qué se siente? Eso lo pone Ya, ya, ya A ver, a ver Sin miedo ¿Qué se siente que eres tu mejor punk? Dios mío, sato, me cago Esa palabra Me cago Ya, 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 ya Está bien, está bien Vamos ¿Qué tienes que decirle, Dani? Ay, Dios Ya Hablando de eso ¿Qué se siente venirse tan rápido? Eso es mentira Eso es mentira No, eso es mentira Amigos, ¿qué pasó? Ella sabe que es mentira Ella se picó Escúchame, ella se picó porque sabe que es mentira Respóndelo, respondelo Respóndeme, yo te respondo una más Acá voy, yo sigo Vamos ¿Qué tienes que decirle a alguien que te dijo que es precoz? No, no me siento mal porque es mentira Ya, ok Ya, a ver ¿Te picaste? No, yo no Ya, a ver, vamos Respóndele Esto va a terminar mal Mañana te ves con Aaron Picasso Vamos, que tiene que responderle a eso Ay, ay, ay ¡Ay, no! ¡Se picó! ¡Se picó! Dios mío, Dios mío Ok, buena, buena Es que Dani quiere más veneno Un aplauso para Manuel, por favor Bueno, bueno, bueno Ahora sí, creo que nos quedamos con ellos, ¿sí o no? Nos quedamos con ellos Y bueno, ya que Manuel, obviamente, pues ya se sentó Ya no te puedes parar, hijita Ya eres parte de esto Chicos, quiero que me comenten acerca de la doble de Ayan Alegría La voy a llamar así, no porque sea, sino porque la mayoría de gente lo conoce así Dulce ¿Qué tal les cae ella? También súper chévere Súper chévere Sí, a mí también me cae súper bien Sí, Dulce es una persona súper chévere, la verdad Ok O sea, nada comparado Todo lo contrario Ah, ya, todo lo contrario, es alegría Sí, es humilde Muy humilde Es demasiado chévere, es una persona O sea, tú la ves y te transmite Buena vibra Buena vibra, alegría Se nota, se nota eso Chicos, ¿por qué creen que la gente las compara? Porque yo, a ver, voy a hacer una opinión personal Es que ellas sí se parecen mucho en el sentido de que, a ver La vestimenta es casi la misma La cara, voy a ser totalmente sincera, también O sea, sí, sí se parecen a alguito, ¿me entiendes? El maquillaje es prácticamente lo mismo Que si se hace esto, lo otro Los gestos, que en el espejo, que el baile ¿Quién creen que copió a quién? Sinceramente La verdad Dulce empezó primero Dulce empezó primero Dulce tenía un millón de seguidores Dulce empezó primero en las redes Solo que la bloquearon Ella tenía una cuenta con sus seguidores Ok Y se la eliminaron Así es TikTok, de verdad Yo no quiero hablar de este tema Pero Entonces El TikTok también me eliminó mi TikTok De ahí ya se creó una cuenta Y es como que ya Brenda se había creado una cuenta Y empezaron a grabar la Dojo Ya Y ya, pues como que por eso, claro O sea que, digamos, este Pueden decir que ayer en Alegría le copió a Dulce Así como que su estilo ¿Por qué Dulce fue la que empezó siempre? La que empezó primero Dulce empezó con ese busito Con el tosito Con el calzoncito Y después Porque todo el mundo Yo creo que como Allá en Alegría creció un poquitito más O fue como que subiendo más Se fue como que más para arriba Ajá Toda la gente empezaron a decir No, sí Porque yo quería saber la duda Porque una de ellas ha tenido que empezar Y ustedes dicen que fue Dulce No Ok, ok, chicos Ahora sí vamos a hablar de este tema Quiero Esto es más que nada para ti Este, Dani Dani Yo vi un video De Cuando sales chapando con Nick Aranda Que fui Devolví atero Él es el mejor amigo de De Alegría, ¿no? ¿Qué pasó? Es que mira Nosotros nos veíamos en el búnker O sea, en Damat ¿Ya? Como que No era la primera vez que nos besábamos Pero esa fue la primera vez que nos ampallaron Que los grabaron Ok Eso fue para Él fue el que me ampalló Para entrar en contexto Eso fue Eso fue antes de estar con Manuel O después No, no Yo estaba comprende en ese momento Sí, fue Que él era mi mejor amigo en ese momento Ok, ok, ok El mejor amigo, caramba Sí Entonces como que Eso fue en su cumpleaños Para ser sincero A mí sí me gustaba a Nick Ya A mí sí me gustaba a Nick Me traía demasiado A mí también le gustaba a ella Ajá Como que Pero Es que Nick era como que bisexual Era como que le gustaba Era bisexual Pero ahorita ya es completamente Gay Por así que no me ha dicho otra palabra Ok, claro Entonces cuando no O sea, sentí una conexión así Pero Demasiada con Nick Y como que en ese momento Este Nos estábamos besando pues Y O sea, hubo varias personas como que Le están grabando No separen Pero él Así que le decían Él venía Él seguía nomás Él no me importa Ven con ti Ya pues venía conmigo Y así fue como le sacaron Pues el lampayo El lampayo El carlo lo subió El lampayo ¿Qué? Yo le pregunté a ella Y yo dijo Sí, subelo conmigo Y ya iba a subir Pero ya no había acabado Yo te dije Ponlo 10 segundos Y lo puso Dios mío O sea, tu mejor amigo La quemó La quemó Te quemó Me quemó bien Dani, yo he visto No sé si ustedes dos Pero yo te he visto Como que bajar a Chabuca Ah, sí Con los cómicos A los cómicos ¿Te gusta ver? Sí Mi papá era fan Imagínate ver a tu hija Que ¿Qué? Mi papá era fan de los cómicos ¿Ah, sí? ¿Te gusta ver a los cómicos? Sí, claro Me encanta el que no me ha salmido todo bien Contar el que no me ha salmido todo bien ¿Qué? 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 ¿Qué cómico te gusta? Yo presisto Con él te vi Con él te vi grabar Con él es con el que más te relacionas Ajá Y cómo así se te animó Por ir a grabar a Chabuco ¿Cómo nació eso? Es que yo había quedado con Manuel Y entonces yo fui Ya pues y grabar ¿Ustedes fueron como más que nada Para ver el show? No, en realidad Yo presito Yo presito me había hablado Ya Como que cuando bajas No sé qué Para hacer algo chévere ahí Ajá Pero en realidad Habíamos quedado en otro día No ese mismo día Ok Y justo era un día Antes del cumpleaños de Daniela ¿Cómo? Y como que fuimos Le dije estoy por acá Y me dijo ya ven Nos hizo pasar Nos hizo sentar ahí Dale Y fue así Y ya como que Ya vamos a grabar algo chico Y grabaron algo ahí rápido Y grabaron ahí Y le cantaron un bailecito Y le cantaron ¿Ya no bajas o sí? No, pero sí Tenemos planeado bajar, ¿no? Sí, me planeamos bajar Y la gente pues lo recibió bien Claro Súper buena No, y después avisamos Que la otra semana No íbamos a ir Y fue demasiada gente Sí, de verdad Qué chévere, qué chévere Chicos Qué bueno que los hayan Que los hayan tratado Chicos, ahora yo tengo Un pequeño jueguito Otro jueguito Otro jueguito Que es Esto más que nada Pues yo lo he estudiado Pero voy a querer Voy a necesitar tu ayuda Daniela Yo este juego Lo preparé para Daniela Pero ahora como tenemos a Manuel Yo necesito que tú me ayudes Este es el juego de Te casas Besas Y mata ¿Ok? Yo te voy a soltar Tres nombrecitos Y tú me vas a ir eligiendo Daniela Eso es para ti Luego tú vas a decirle Tres nombres a él Porque tú sabes sus cuchos ¿Está bien? A ver Daniela ¿Más besas O te casas con? Pongo a Jan Alegría Brenda Pongo a Manuel Y pongo a Miche Ay no, me casó Me casó con mi Miche Me besó con mi Miche No, me casó con Miche Es que no es como que Maté a Brenda Porque también me besé con ella ¿Qué? Besito de amiga Besito de amiga No Mentira Fui más allá ¿Qué pasó? No, me pongo a la cabeza ¿Qué pasó? Brenda, Brenda es Es B O hetero Es hetero Pero es normal Se besa con Miche Ok Creo que cuando estás pasando de copas Como que ahí nacen Y ahí nació entre ustedes un chame ¿Ya? Ok Ya entonces ¿A quién matas? ¿Y a quién te besas? O sea Me beso a Manuel y a Brenda ¿A los dos lo besas? A los dos lo besas A ninguna A Brenda no la besas No la besas a Brenda Ya Otro ejemplo Mira Te pongo Mira Te pongo a Aaron Picasso Te pongo a Kevin Y te pongo a Manuel ¿A quién te besas? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién matas? A los tres Te besas a los tres Mira la está desgraciada Te besas a los tres A uno tienes que elegir para capos Ya me caso con Manuel Por más que te fue cachuda normal Por más Por más Por más No entendemos Carajo Ya Ya te casas con Manuel No y con Aaron también Dos No sería dos ¿Y con qué? Un camino ya ¿A quién te besas? Te casas con Manuel Ya elegiste Ya me beso con Es que los dos también ¿A quién te chapas? Una vez más Alarón ¿Ah? Alarón Alarón Te chapas a Alarón Tranquila Mañana te lo vas a chapar Pura Y es su cara de Manuel Y me encanta La mujer de Diego Y a quién m***a Kevin Y a Kevin también Cuando lo pegan No mentiras No, no lo maté Por ahí Ya bueno Es que hubo un tiempo Donde cuando estaba con ella Hablaba mal de mí Pues Ya Doble cara es Doble cara Si son la mayoría ¿No? Ok Ahora Daniel Quiero que des tres nombres A Manuel Ya A ver ¿Eso es de a ti? No Primero con selección ¿Incluyo? Si quieres Incluyete Ponle a su sex A ver a quién elige Ya No es porque yo me da candela No, pero ponle a su sex Y a ti también Mira, a mí me contaron Que tuviste algo con dulce En Babylon Algo así me contaron ¿Con dulce? ¿Qué? Que se dio un besito Pero no sé la verdad Ya vamos a ponerle a Dulce A ver, ya Dulce Te voy a decir después Ya Dulce, Brenda Y yo Ya Brenda Dulce Y Daniela Me caso con Daniela Me caso con Daniela Beso a Dulce Y más ¿Por qué la más? Ponle tres nombres a ella tú Ay no Bueno, ya Ya A ver Ponle Ponle Tu momento ha llegado Manuel Para que veas que yo soy parcial acá Ah, es que lo nombre que... Ya Imparce Carlos Manuel es su ex Carlos es... No, no, él no Él es su mejor amigo ya Carlos Manuel es... Es su ex Antes de ti El primero No, su primer flaco El primer flaco Primer flaco Primer flaco Que fue público mi relación Que fue público ya Carlos Manuel Carlos Manuel A Kevin ya nombrase Aaron Picasso A Aaron también Ya Carlos Manuel Un nombre Carlos Dirámos un nombre Aaron Picasso Yo estoy traumada con Aaron Picasso Yo también Ya no le den alcohol ya Ya no No, ya, pero está bien Aaron, Carlos Manuel y yo Ya A ver Me caso con... Aaron Picasso No lo conoces Hasta que lo piensas Hasta que lo piensas No, no, no Me puse difícil Me puse difícil Porque me diste a un nombre Dale Me caso con Carlos ¿Te casas con tu ex? Sí ¿Por qué? Porque o sea O sea Fue muy bonito Lo que pasé con él Literal Este... Ay, no sé cómo explicarlo ¿Nunca hubo infidelidad? Sí hubo, pero... Yo de él sí sentí Verdaderamente sí ¿Qué? No, no, no Fue muy bonito Pero sentí su arrepentimiento Serio, de verdad O sea, de él no De él no A la mierda Sentí su verdadero arrepentimiento Y a pesar que no estábamos Él me esperó Un año creo Pero a mí ya como Es que a mí me engañan Y se me va el gusto Te lo juro ¿Ya te se fue el gusto? Ya no lo veo lo mismo Ya Caray Y entonces este... Pero a pesar de todo Este... Fue una persona de que No estaba con él Pero no estaba con otra persona más Otra chica más Y por eso como que creo que Te casas con Carla Manuel Tu ex ¿A quién te besas y a quién matas? Ay, Dios No Te va a costar el besito Dar un picazo de mañana Si lo matas Si lo matas No sé ¿A quién vamos? Me beso con Manuel Te besas con Manuel Y mataron Dios mío Bueno, mañana no va Mañana no le responde los mensajes De dar un picazo Dios mío Un aplauso para los chicos Por favor Vamos Vamos con el... Sería este tercer jueguito ¿No? El tercer jueguito Así que... Ah, ya regresamos A ver Ahora tenemos el juego Que vendría a ser el de... O sea, la producción, chicos Para que me entiendan Va a poner una situación Y nosotros vamos a tener que estar Poniéndonos en la situación Pero respondiendo Con la A, B, C, D El que pierda O se quede como que... Va a tomar un shot ¿Ok? ¿Entendieron el jueguito? Sí, sí Vale, ok Vamos, empezamos En la cuenta de 3, 2, 1 Empezamos A ver La situación es la siguiente Una productora no por Me invitó a sus grabaciones ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué rico! Yo sí grabaría Bueno, yo también la acompañaría Cuando quieras ¿Dónde es? En mi casa va a ser En mi casa va a ser ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Vamos a servirle a Danielita ¡Oh, no! A ver, pasa por favor Su cosita de shit Oye, está como que tranca Porque en ese momento Como que te mareas ¿Ah? Oye, sí O sea, parece fácil Pero... Parece fácil Pero te marea Como que... ¿Qué es eso? A ver Dios mío Después de este juego Empieza... Regresa Ok Ahora sí Siguiente situación Vamos a ver quién termina más borracho acá Ahí sí Ya me veo A ver Empieza Daniela, ¿ya? Ya Con la F ¿Seguimos con la? De principio Ajá Ah, ok La situación es la siguiente Ay, Dios Amanecí al lado de mi ex Y no sé cómo Ah, eso ya la empecé a extrañar ¿Hago yo? Sí, sí Ya me cagó ¡No! Ok, ok, ok Pensé que seguías Porque íbamos así ¡Dice! ¡Vamos morar! ¡Chop, chop, 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 chop! Pensé que seguías Porque íbamos así No ¿Qué? No, ya tomo ya Ya, ok, ok, ok Repítelo, repítelo Ay Dale Ya, la misma situación La misma situación Yo igual Ya ¿Cuál era? ¿Cuál era la situación? Amanecí al lado de mi ex Y no sé cómo ¿Qué letra? Hola En la que empieza ya Asada en la vida Hecho real Ah, es que ayer entramos En una fiesta Bueno, ¿qué te puedo decir? Puedo ser yo Sí Cuando quiera también lo veo ¿De? ¿De? ¿Dónde? Lo querían ayudar Pero no se puede Dicen Yo 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 No sé por qué siento Pero acá Ya está Siguiente situación Por favor A ver Ahora sí no pierdo Siguiente situación Dos mujeres Están vestidas De la misma manera En un tono Y les da cólera ¿Y de qué? Les da cólera Les da cólera ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Ah, bueno Es que Son envidiosas Bueno, pues ¿Qué se le puede decir? ¿Cuándo y dónde Se habrá comprado Esa ropa De verdad? Diciembre del año pasado Creo que se lo compró ¿En serio? Que nos copian en todo Fue Me toca estar igual Genial Yo me quedé como que Que rando ¿Guachafa? Yo quedé Creo, la verdad Igualada Esta sonza Tonta Yo me reí demasiado fuerte Cuando la vi Igual Perdí Yo le había dicho Me sale Lo que le hubiera dado Mi risa Kilo de cólera Kilo de cólera Yo me había dicho ¿Qué? ¿Qué es así? ¿Qué? Yo me quejaba ¿Qué es eso? Ok ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí Dale, Dios mío Me sorprende Me sorprende Que no me hayan dicho A perder a mí Vale, vamos Empezamos Estoy en una cita Y mi novia es celosa ¿Quién empieza? Empieza Daniela Daniela Ah, pues mira que te está viendo Sí Bueno, y esa ¿Quién me va a mirar a mí? Sí ¿Dónde te miraba? ¿Dónde te miraba? ¡Ay, Dios mío! ¡En mi gracia! ¡Chau, chau, 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 chau 3, 2, 1 ¿Quién? Mándale 3, 2, 1, va Ah, ¿quién me manda a venir entonces? Sí Bueno, pues creo que le voy a decir todas sus cosas en la cara Sí Cuando me engañó, se lo diré Sí ¿Dónde te habrá engañado? Sí Exactamente ¿Dónde le habrá engañado? Sí Está seguro con rabia Por eso me está diciendo ese tipo ¡Es que! 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 Amigos, hoy día voy a perder, no me den ¡Sí! ¡Y! Sucesivamente voy a perder ¡Ah! ¡Mierdkole! ¡Ahora va a perder! ¡Se ven a vencinos! ¡Ahora va a perder! ¡Shot, shot, shot! ¡Shot, shot, shot! ¡Shot, shot, shot! ¡Sí! ¡Ahora pierda, ahora pierda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Siguiente situación Ale, no, eso como que... ¡Uf! ¡Te calienta! Ya ¡Oh, no, si es algo embarazada su culpa ya! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Me dio una otra vez! ¡Vamos! Siguiente situación Eh... Estoy preparada para, para que me implante, para una cirugía me implante de mama ¿Ya? ¿Quién empieza? 2, 3, 2, 1, va. Yo me haría eso sin pensarlo. Bueno, creo que sí te quedaría bien. Cuando yo quiera me lo hago. Donde sea, busco un lugar y me lo hago. ¿En serio? ¿Tan rápido quieren hacerse eso? Me lo hago mañana. Sí. Ese quiere vengar. ¡Oh, Dios mío! Señores, yo voy a terminar preñada mañana. Amigos, de verdad, no estoy gropeando. Amigos, yo no estoy bromeando. ¿Qué? ¡Ya! ¡Señores de situación! La última, la última. A ver, vamos. Estuve en una fiesta infantil y terminé besándome al payaso. Yo. ¿Quién inicia? ¡El payaso muestro! Ya. 3, 2, 1, va. ¡Hala! Ese chapa estaba riquísimo. Bueno, no sé qué brazo habido. Cuando quiera lo hago mío. Donde sea, busco a ese payaso. Entonces anda, corre y búscalo. Fan de ese payaso. Sí, le haría abajo. ¿Qué? Hué. Hué. ¿Qué podía decir con H? ¿Qué podía decir con H? ¿Qué podía decir con H? Huevos es lo que le daría. Hué. 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 ¡Eso! ¡Aplausos por favor, chicos! Bueno, amigos. Bueno, Daniela, bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber estado en este podcast. Este humilde podcast, espero que les haya gustado y que tengan que decir. Sí, está súper chévere, ¿verdad? Muy buenas vibras, en serio. A mí estar aquí me encanta. Chicos, sus redes sociales, por favor, para que la gente los pueda seguir también. En TikTok, como Daniela Te Quiere, en Instagram, en YouTube, así me encuentro. Daniela Te Quiere en todo. ¿Cómo así? A mí como Manu Kacén. Manu Kacén. Manu Kacén. Kacén. Sí, Kacén. Listo. Sus islas las vamos a dejar aquí abajo, chicos. Así que nada, a mí me pueden seguir como Viteri Ponce. Y conmigo estará hasta la próxima. No se olviden de comentar, reaccionar y sobre todo compartir este video. Chao, chao. Les quiero mucho. Chao.